Lo que dictan las estrellas Llega julio, el séptimo mes del año, y con él un mensaje nuevo de las estrellas para cada signo del Zodíaco. Aries, destinarás tiempo para resolver asuntos legales de vieja data. Programa tu agenda, Aries, garantizando que todo se resuelva en el tiempo requerido. Verifica las fechas de mercurio retrógrado y así evitarás retardos. Descarta utilizar gestores o realizar pagos ilegales en un trámite gubernamental, Aries. Si enfrentas una situación legal con un socio, procura que tu comportamiento sea diplomático y justo. Si laboras en el área de atención al cliente, Aries, estos serán días para perfeccionar tu estilo de escuchar y responder a los requerimientos. Aprovecha que la rueda de la fortuna te acompaña, Aries. Son días para disciplinarte. Tauro. Estás en una etapa de valoración de ciertos sucesos recientes. Piensa en dar vuelta atrás para pedir perdón o aclarar comentarios. Evita sentirte culpable de todo lo que sucedió, Tauro. Pues siempre, por muy pequeñas que sean, hay responsabilidades compartidas. Realiza un ritual con la luna. Pide orientación y sabiduría a tus guías espirituales, Tauro. Hay tendencia a sufrir alteraciones de sueño ante la necesidad de pensar durante gran parte de la noche. Los cambios son necesarios, Tauro, en determinadas etapas de la vida. Y para ti, esta podría ser una de ellas. Acéptalos, Tauro. Un chisme originado por un amigo te va a poner muy triste. Géminis. Tu agenda incluye la atención de compromisos familiares. Por eso quizá decidas tomar vacaciones y así resolver eso que está pendiente, Géminis, y que te está causando mucha incomodidad. Hay tendencia a buscar opciones para recibir un dinero o administrar en forma meticulosa tus ingresos, Géminis. Es constante la preocupación por una vivienda y otros compromisos familiares. Si tienes pareja, Géminis, la relación tiende a ser muy activa. Trabaja tus miedos y pensamientos negativos. Recuerda que la palabra tiene poder. Su desarrollo, tu potencial creativo y las ganas de proyectarte están presentes este mes. Se te presenta una excelente oportunidad para trabajar desde casa.